Un héroe no tiene que vencer, un héroe no tiene que ser grandioso, un héroe puede ser una persona normal capaz de sobrepasar eventos extraordinarios con gracia y dignidad. Nunca me interesaron los superhombres ni los héroes invencibles y todopoderosos. Con ellos pueden construirse malas historietas. Prefiero a los hombres comunes viviendo historias que quizá puedan ocurrirte a ti, a él, a ellos, a todos. Atención salida, atención salida, donación de sangre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!